Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante las palabras de la Virgen, en la vida protejo, en la muerte ayudo, y después de la muerte salvo, acudamos con confianza a su intercesión y digamos. Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad, adornad mi alma con tales gracias y virtudes, que seas siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo de voto vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén. Día 17. Librado de una terrible herida. Antonio Busto, de Jerez de la Frontera, escribía en julio de 1929. Me encontraba trabajando en mi oficio de jarnicero cuando se me escapó el cuchillo que tenía en la mano y que debí manejar tan violentamente que me clavé en el vientre la mitad de la hoja. Yo invoqué a la Santísima Virgen del Carmen, cuyo escapulario, aunque indigno, llevaba, y ella me escuchó en aquellos horrorosos momentos. Ya estoy bien del todo de aquella tremenda herida, que era mortal de necesidad, según aseguraban los médicos, pero como para Dios no hay nada imposible, y más si lo pide su bendita y amorosa madre. Ella quiso salvarme la vida para que cuantos años me dure no deje de alabar su infinita misericordia y propagar su devoción. Infinitas gracias os damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de vuestra benéfica mano. Dignaos, Señora, terdenos ahora y siempre bajo vuestra protección y amparo. Y para más, obligaros, os saludamos con una salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.